¿Qué es la Asociación Guanacache? Y a los jóvenes y adultos que han decidido venir a mostrar lo que hacen, a expresarse, a cantar, a decir su poesía, sus relatos y a traer sus obras, sus dibujos, sus grabados, sus esculturas. Estamos contentísimos con todo lo que se está produciendo, hasta una degustación de quesos hemos tenido, hemos disfrutado un montón. Y bueno, realmente esperamos seguir haciendo los próximos años y para nosotros ha sido aire fresco para la asociación y sus intenciones. Que este hermoso sueño que siempre la educación de adultos tenga un lugar para la expresión. En la asociación hay escritoras, escritores, algunos con más oficio y otros más amateur, digamos. Y la intencionalidad era sumar a la asociación, a las actividades de la asociación, a estudiantes de la modalidad, porque normalmente las actividades están dirigidas, han estado dirigidas más a los docentes mismos, a educadores y educadoras. Y en esta ocasión, bueno, fue surgiendo esa inquietud de trabajar o tener en alguna actividad estudiantes y se nos ocurrió esto de poesía y arte y realmente porque lo que se produce en adultos es poco visto, poco reconocido. Y entonces realmente poder contar con estas personas, estas referentes que han traído a sus estudiantes para que muestren lo que hacen. Ha sido como un hallazgo hermoso, hallazgo. Estamos muy contentos y creemos que quienes han venido también, porque, bueno, tienen la posibilidad de expresarse y de dar a conocer lo que hacen. Si la genero, hasta como el ritmo vivía, anhelando la melancolía, sentía que los buenos días perdía. Mi generación trajo esa medicina y que digan todo lo que digan y más, de lo que me dicen sin más. Hago melodía para que no sobre una mano arriba para todo aquel timplorio, una movida humida pipa en todos los rincones. Libera la pasión, una sana adicción. Luz Camara, un poco de ambición que estimule la creación. Soy Jorge Gouzo, estoy acá en el Festival de Poesía y Arte. Vengo del CEN 3458 de Aníbal Oboné. Bueno, yo vine a participar por un tema de un cuento, digamos que es un hecho verídico, el cuento que yo he dicho, que le cambió los nombres, los personajes están presentes en el auditorio. Y también gracias a la profesora Vanessa Hidalgo, porque gracias a ella me inspiró, digamos, a inscribir. Ella me hizo participar en este evento y gracias a ella me hizo inspirar y escribí varios cuentos más. Entonces, como no iban a entrar todos los cuentos, hicimos con la profesora, gracias a ella, meter todos los cuentos en uno. Bueno, gracias a la profesora, me inspiró porque es la primera vez que participo. Después de tantos años, me anoté en el censo con mi cuñada. Era una materia pendiente que teníamos los dos, en realidad, y a mis viejos. Mis viejos en este momento no están, fallecieron los dos. Y bueno, se los quiero dedicar a ellos. Digamos, nunca me vino con el título. Así que bueno, tengo 62 años. Yo dejé de estudiar, creo que más o menos 18 años, así que mira, hace bastantes años. Y cuando entré al colegio, entré conmigo porque tantos años uno, pero ya está todo bien, nos va bien a los dos. Y gracias al censo, me ha inspirado mucho, me va muy bien, con mi cuñada todo nos va muy, muy bien. Y bueno, tengo que agradecerle al censo. Gracias. Gracias.